Bueno, estamos aquí en Refugio Saboredo, estamos ahí con los guardas del refugio, os los presento rápidamente, a mi derecha Aritz, Mariona, a Bernat que ya lo conocéis y Mark, ellos son los guardas de Saboredo, primer refugio de la Baidaran si venimos desde la zona de la que estamos viviendo hoy, de Amichas, y nada, les vamos a hacer cuatro preguntas así pues para acercarnos un poco más. Primero, yo os quería preguntar, aquí me han dicho que se escala bastante, Bernat le gusta también todo este mundillo, así que si hay alguna vía que queráis recomendar a la gente que quizás viene aquí y quiera hacer alguna vía de escalada, ¿qué le recomendáis? Bueno, pues de entrada aquí hay unos sectores de escalada deportiva que hay de dificultad baja y luego hay dificultad media, pues yo empezaría por recomendar estos sectores para conocer un poco la roca de aquí. Y luego en la zona del lago superior de Saboredo, que está de donde habéis venido vosotros, está muy bajando de ratera, os queda a la derecha. Hay un sector que hay vías de tres largos, yo recomendaría un par de vías que hay ahí que hemos abierto nosotros y otras que son antiguas pero que hemos restaurado. Y una es arroz con cigrons y la otra es jus calafen, es un nombre francés que significa hasta el final. Vale, perfecto. Bueno, es que aquí, Bernat, déjame un momento, aquí donde veis Mark y Mariona han abierto bastantes vías de escaladas, nos contaban aquí ahora con el vino, el queso, y es que bueno, aquí se hace un poco más de reunión y estaban hablando largo y tendido. Yo no estoy tan metido en el tema, os dejo con Bernat. Bernat, tú pregunta lo que quieras, esto que sea aquí un poco más reunión. Bueno, sí. La cáliz va llenando el vino de mientras. Hemos visto que el patio de aquí es bastante impresionante y bueno, la roca también es buena. Pues eso, las vías estas que he recomendado es guay. De escalada ya está. No sé si aportarías alguna vía más. Yo de vías, en concreto no, pero sí que es remarcable que estamos orientados ya al norte del Pirineo, que la orientación es clave. Es bastante clave en verano. Aquí se puede pasar frío, ¿no? En principio en los sectores deportivos no les toca el sol o les toca muy poco el sol. Y bueno, las vías largas igual. Y aquí el terreno es alpino, que es un tipo de escalada que es bastante alpina. Hay vías equipadas, pero son pocas. La mayoría son vías desequipadas, que necesitas material flotante. Bueno, lo que hablábamos antes con Mariona, que decíamos que algunas vías de escalada, de un año para otro en invierno, pues cambian un poco, pues porque con el hielo, pues el agua se infiltra en las esclechas. Bueno, se va haciendo, se congela, se contrae, se hace más ancho y al final va rompiendo rocas. Y si te rompe justo la mano buena para hacer esa vía, pues el grado aumenta y te jodes. Tal cual. Pero bueno, ya veis, un sitio perfecto para escalar. Y si venís aquí, pues habláis con Mar, con Mariona, con Aritz, con cualquiera de ellos. Y os contarán vías para venir aquí a hacer un poco más de escalada. Hablando un poco más del tema personal, yo quería hablaros, preguntaros sobre, pues eso, la mejor experiencia y quizás la peor experiencia que habéis tenido estando como guardas de refuo aquí en Saboredo. Si quieres, Aritz, que estás muy calladito. Empezamos contigo. Por lo mejor o por la peor. Con la que tú quieras, tío. No, la peor, las peores experiencias son cuando hay algún, yo creo que algún marrón, algún accidente, algún cristo, que hay veces que según cuando toque, pues yo que sé, si es un buen tiempo, es mediodía y tal, el helicóptero viene en 15 minutos. O sea, no, pero así el mayor que hemos tenido, que yo por lo menos he vivido aquí, ha sido dentro del refugio una noche de una mujer que se ha cayó desde la litera de arriba, que son como tres metros o algo así, cayó de cabeza y la contó de churro. Pero claro, los bomberos tuvieron que se hubiera andando hasta aquí con todo el cristo, la camilla. Tardaron, nada, o sea, a las seis de la mañana creo que llegó al hospital la mujer y se cayó a las once de la noche. Y eso, que no es un sitio tan apartado y tan esto que aquí un marrón gordo, un marrón pequeño ya es gordo. Sí, sí. Y un marrón gordo, pues depende ya mucho. Antes lo contaba yo, que es un refugio que es de los que quedan quizás no más apartados, pero sí que con el acceso un poco más difícil y restringido. Sí. Que también le da la magia a Saboredo, creo yo. O sea, el hecho de estar aquí más tranquilos, más aislados, no sé. Eso también tiene lo bueno y tiene lo malo. Tiene lo malo eso. Sí, sí. Que eso, que cuando tienes un marrón, pues se magnifica. Un marroncillo es... ¿Y como mejor experiencia has hecho? Bueno, mejor. Sobre todo igual la gente que conoces, la gente que ves y... Sí, sí. Estás aquí metido en este mundo y conoces mucha gente bastante interesante. ¿Periodistas? Pero sobre todo, periodistas. Todos los días vienen periodistas a hacernos entrevistas. Pero sobre todo experiencias buenas esas. Bueno, y conocer bien el... El terreno. El terreno, ¿sabes? Eso también mola, conocer bien, bien un terreno. Aquí arriba, todas las piedras, todo... No te mueves aquí. Sí. Encima ya empieza a ser alta montaña, ya, que tiras de los 500 para arriba, los 800. Total. Es un buen sitio. Bueno, buen resumen. Marc. Sí. Te lanzo la pelota. Maris ya te pasa el tiro. Llevan más de lo mismo, ¿no? Lo peor es cuando hay algún marrón, ¿no? Algún accidente. Esto no te acostumbras y creo que no nos vamos a acostumbrar nunca, ¿no? Siempre lo pasas... Aparte, los marrones a veces los ves venir, ¿qué dices? Bueno, cuando hay... En invierno sobre todo, ¿no? Que hay... El monstruo se ha instalado aquí, ¿no? Un temporal brutal, ¿no? Y tienes que convencer a la gente de que no salgan o que igual se tienen que bajar, ¿no? Y esto cuesta, ¿no? Ya. Estás todo el rato pendiente, ¿no? Hostia, que estos no llegan... Claro, no te vas a dormir tranquilo. Si no te ha llegado un cliente... Claro, tienes la reserva aquí hecha. No te han llamado de que no van a venir y... Salimos muchas veces. Si la reserva está confirmadísima, sales. Sales, pero hay días que dices, bueno, es que, ¿dónde voy? Porque es que... Ya. Y hasta que no llegan no estás tranquilo. Para mí esto es lo peor. Los nervios que pasas cuando ves que estás en plena tormenta y no te llega bien, ¿no? Esto... Yo lo paso mal. Y últimamente, que mira, antes de ayer nos pasó, que nos vienen niños o bebés con mal tiempo. Esto ya es la hostia, porque ves que el marrón está aquí y dices, es que no es sitio, ¿no? Porque estamos en alta montaña y aquí se te gira todo en dos minutos. Ya, de repente. El otro día lo pasamos fatal. Aquí nos han llegado niños con hipotermia. Bueno, hemos tenido bebés con hipotermia que no responden, que llevan media hora en el refugio y la respuesta es nula. Y ya estás ahí con todo lo que puedes, ¿no? Dando calor y... Yo creo que esto es lo peor. Y encontrar lo mejor, pues es lo mismo que ha dicho Aris, ¿no? Conoces mucha gente, sobre todo la gente que se sitúa, ¿no? Que sabe dónde está, que lo agradece, que te encuentras una nota por la mañana que te dan las gracias o que agradecen, ¿no? El esfuerzo que hacemos para intentar que la gente esté a gusto. Al final, aquí no paras de esforzarte, ¿no? Ya, ya, ya. Para mí esto es lo mejor, cuando ves que la gente está situada, ¿no? Un poco. Mariana. Bueno, yo a ver qué me queda. Yo como peor experiencia igual también es esta, la de estar esperando a alguien. O buscar a alguien que no aparece. Que esto, como no he tenido ningún marrón como el que ha contado Aris, pues es el que más he sufrido aquí. Buscar a alguien que no está. La espera, desespera. O la espera, sí. Eso realmente es muy... Muy incómodo. Y como mejor, pues sí, la gente, evidentemente. Y luego el poder ver el monte en todas sus condiciones. Porque aquí lo ves en peores momentos y en los mejores. Y esto es un regalo. Ver cómo la naturaleza va cambiando. Esto es una pasada, a mí me tiene totalmente... ¿Los inviernos aquí son duros o...? Sí, los inviernos últimamente cada vez menos duros, pero en general... Pero estar aquí en invierno es otra experiencia, ¿no? Es una experiencia, claro, que además el hecho de estar un día tras otro, tras otro, pues es algo que te obliga el hecho de ser guarda o estar trabajando en un refugio y que no lo harías por tu cuenta, estar tantos días parado en un sitio. Bueno, parado y sitiado. Que la palabra sitiado es sitiado. Sitiado es no me puedo mover, no me puedo hacer daño, no puedo hacer ninguna tontería porque aquí puedo estar, pues, 10 días. Tú que has estado sitiado, ¿cuántos días máximo? 18. 18 días. Es que por aquí hay unas fotos que es que no se ve el refugio apenas. Bueno, es que no se ve nada del refugio. Porque es como el refugio debajo de una capa de metro y medio de nieve. Y yo me imagino, la gente esta que le gusta cuando se pone a nevar, hay mucha gente, ¡ostras, está nevando! Y digo, guau, imagínate estar 18 días debajo de esta capa de nieve sin poder hacer, vamos, nada. Bueno, sí tienes que hacer. Bueno, sacar la nieve. Para que mañana vuelva a estar así. Sí, sí, lo que pasa es que no va a andar mucha gente. Entonces, lo que te digo, tampoco puedes salir, sí que sales a hacer algo, pero cuando el riesgo de avalanches es alto, todo el rollo, tienes que pensártelo mucho porque te pillan una avalancha y te van a encontrar en primavera, si te encuentras. Porque nadie sabe dónde estás. Ya. Pero cuando estás solo. Claro, es que se soba. Y cualquier cosa, ya te digo, y torcerte la rodilla mismamente ya te supone palmarla, porque como no puedas llegar aquí, se va a hacer de noche, te vas a morir de frío. De frío, sí, sí. O sea, un esguince es hipotermia. Bueno, en el mismo refugio, no te subes en un tambor y te va a cambiar una luz, te caes, energía, no te viene nada. O ponerte enfermo, si hay un gripazo aquí es... Sí, sí, estando sola o incluso estando dos, te vas vigilando mucho. Ya, ya. Estás bien, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando uno pilla, al otro día dices, uy, ahora me puedo pillar yo. Claro. Porque hace malo, no te puedes bajar. Cada gente no es consciente cuando, a veces pasa pocas veces, pero de golpe llega un temporal, y hay una alerta máxima en todo el Pirineo, que están diciendo, no te muevas, no cojas el coche, no salgas de casa, y claro, tú estás aquí arriba, ¿no? Estás arriba, estás en el epicentro del temporal, estás como en donde más. Sí, 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 en el ojo, en el ojo. Esto es lo mejor. Sí. La mejor experiencia de esto. Sí, sí, esto es lo mejor. Cuando te toca, dices, me ha tomado, qué bien. Y así como consejo que le daríais a alguien que quizás es su primera vez, pues eso, empezando la Carros de Fuego, que le digas, mira, si va a ser tu primera vez y quieres venir, mi consejo sería tal. No sé si tenéis alguno en común o cada uno, yo estoy abierto a respuestas, ¿eh? Yo le daría el consejo de cultivar una motivación por la naturaleza y tener ganas de verla en todas sus caras, porque viene a la alta montaña y seguramente va a ver muchas caras, pero que si viene con la motivación activada, lo puede disfrutar, tenga el tiempo que tenga y que pasándole, o sea, pasando cansancio, pasando frío, pasando calor, pero si viene con esta motivación, yo creo que lo puede disfrutar mucho. Bueno, buen consejo. Bueno, no sé, que venga con un chip igual un poco distinto al chip que traen muchos ahora, que es como que está de moda hacer rutas y coleccionar rutas. Sí, es decir, mira, ya ha hecho esto, sí, ha hecho esto, sí, 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 y gente que pasa por aquí y no sabe ni por dónde ha pasado, ni cómo se llama la montaña que ha pasado, ni no sabe ni que esto se llama saboredo, de repente te preguntan a ver si... Sí, sí, bueno, ves el cartel, digas, ves el cartel. Sí, pues que vengan con el chip de que vengan tranquilos, que vengan a caminar, que vengan a empaparse de todo el entorno, ¿sabes? O sea, que vengan a la montaña y que sean un poco conscientes de dónde están y no de ir pu, 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 siguiendo el track, ¿sabes? Que se cojan el mapa, que lean el mapa. Yo creo que este consejo, Ari, se puede aplicar en cualquier ruta de trekking fuera de Carrus, o sea, al final... Sí, no, porque está de moda, está de moda ahora y coleccionar rutas para mí, coleccionar camisetas de fincho. Sí, sí, sí. Bueno, y... Sí, sí, Carrus de Foc no deja de ser una vuelta al Parque Nacional de Aiguares Tortas, ¿no? Y un parque nacional, pues, es un... Joder, muy potente. Es algo potente, sí, 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 sí. Es algo potente, ¿no? El tema de ser consciente de que estás en un parque nacional y que tienes que ampliar la visión, ¿no? Un poco, de no mirar solo los zapatos de quien tienes delante o el caminito, ¿no? Y el consejo mío, yo es que hagan cimas. Mi consejo es que intenten hacer las máximas cimas que puedan. Durante la ruta. Durante la ruta, sí, sí. Que se pueden hacer, ¿eh? Que tampoco es una... No, no. Eso igual conlleva tardar algunos días más, pero... Se vive más la experiencia, quizás, y conoces mejor el sitio. Y siempre que el tiempo lo permita. O sea, claro, si tú tienes pensado hacer esa cima, pero el día pinta malo, pues, directo, sí, sí. Vale, sí. Y para acabar, os queríamos preguntar más sobre la figura del guarda. ¿Qué requisito creéis que tiene que tener un buen guarda de refugio? Lo que diferencia a un buen guarda. Pues mira, ahora lo has clavado porque... Justo a Mariona acababa de sacar un libro, ¿no? Que es el libro blanco. Ahora parecerá que está todo... El libro blanco de los... No, no, no. De los refugios que un poco define lo que significa, ¿no? Es un... Ser guarda. Sí. Qué requisitos, ¿no? Qué mejor que ya. Mariona antes nos ha dejado ya... Todo tuyo, Mariona. No, bueno. Requisitos de un buen guarda de entrada, creo, que por lo que... Los datos explican, es llevar muchos años ya trabajando en refugios. Si tú llevas años conociendo poco a poco ese oficio, que es poco a poco porque es temporal muchas veces, y sigues ahí, y sigues, y sigues, y sigues, seguramente esto te llevará, te dará un conocimiento muy amplio de lo que te gusta a ti y de lo que necesita la gente que usa estos espacios para ser un buen guarda. Eso de entrada y luego un buen guarda, pues tiene que ser una persona muy... muy autónoma en conocimientos de instalación, agua, luz, montaña, así, a grandes rasgos... Entonces nos comentabas, claro, hay gente activa, que le guste la montaña, que no busque quizás llegar... Ostras, yo quiero ser guarda de refugio para venir aquí y cuando no trabaje quedarme aquí dentro del refugio. Al final, es lo que decías tú, que tiene que conocer el territorio... Sí, y el que llega a ser guarda es que llega, pues, practicándolo, pues trabajando en refugios, en uno, en varios, y este hecho hace que tú te vayas formando como guarda realmente. Porque ves muchas situaciones y al final esto es lo que te enseña el oficio, el estar un año tras otro, inviernos, veranos, refugios distintos... Y esto es lo que al final llevarás un... llevas el guarda dentro y luego que seas autónomo total, porque son instalaciones aisladas que requieren que tú sepas manejarte... Sí, sí, moverte, moverte. Manejarte evidentemente dentro de la cocina, pero todo lo que es que funcione una instalación, pues eso, luz, agua, el saber calentar... Es decir, que para ser un guarda hay que ser un poco también el multiusos de la montaña, ¿no? Sí. Como saberse mover tanto dentro del refugio como fuera del refugio. Sí, porque es que si no te... si no sabes esto, es muy... el coste que tiene que te haga... que el servicio te lo haga alguien externo, complica tanto el que no seas autónomo en esto, según que refugio, pero al menos Saboredo, que está muy aislado, si no tuviéramos esta autonomía, nosotros aquí, pues dudo que hubiera esta luz que ves ahora, esta estufa... Ya, ya, ya. Bueno. Perfecto. No sé si hay un requisito más... Te tiene que gustar, en realidad, la montaña, si no, no... No, no te quedas... Y mucho, ¿sabes? Te puede gustar, hay gente que le gusta la montaña, pero luego igual viene aquí, está 15 días y dice... no, porque igual es más urbanita o necesita... Sí, 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 sí. Necesita otro, yo qué sé, otro ritmo de vida. Sí. Y tienes también que saber hasta aburrirte, a veces. Sí. Esto nos lo comentaban en... Estar aburrido y estoy más aburrido que tres, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque... Yo creo que esto me costaría muchísimo a mí, ¿eh? No, no, es normal. Hay mucha gente que lo dice, que cuando... Eso se lo pregunté una vez a un guarda en la reinclusa y me dijo, hay que saber aburrirse, si no... Sí, yo también, porque hay muchas horas muertas de estar solo, mal tiempo, no puedes salir. Total. De un día tras otro, es verdad. Cuando estaba haciendo cosas, pues claro, tampoco van a estar 24 horas... O sea, pues yo no sé, hay momentos en los que vamos a leer, pero de lo cual tampoco te apetece leer, ¿sabes? Porque... Va, me voy a aburrir, me voy a aburrir un poco. Bueno, vamos a estar ahí mirando a la pared, ¿sabes? Y a gusto. Pero bueno, estás una hora mirando a la pared. Bueno, merci por todo, gracias por esta charla. Por la hospitalidad. Sí, sobre todo eso, que desde que hemos llegado aquí nos han tratado como si fuéramos, bueno, periodistas de lujo. Y ya veis, estamos aquí en la mesa. Han llegado los periodistas. Bueno, nada, eso, si venís aquí a Saboredo alguna vez y están estos tres, preguntarles cosas, ser agradecidos, que al final esto es lo que también más se agradece estando trabajando en un refugio, entiendo. Y nada, esperemos que os haya gustado, que os hayamos acercado un poco más. Vernet, ¿quieres decir algo? Que la gente de los refugios también es parte de la ruta. Totalmente, totalmente. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.